Come menos y haz más ejercicio. Tienes que meterle fuerza de voluntad. Prueba esta nueva pastilla para adelgazar o esta dieta nueva. Calorías que no quemas se almacenan como grasa. Si tienes sobrepeso es que no le echas ganas. Y más mentiras como esas son las que han guiado nuestra conversación de cómo perder peso y son en las que nos hemos enfocado, aunque no han dado resultados. Las dietas y todo lo que te dije antes no sirve. Bajar de peso y volverlo a subir en el momento en el que dejas la dieta o en el momento en que haces menos ejercicio es que esa técnica no sirve. Tenemos que ver el sobrepeso de una manera diferente, con una mentalidad nueva, porque lo hemos visto hasta ahora de una forma mal, porque no nos ha dado los resultados que buscamos entonces es que lo estamos viendo mal. El tema del peso es multifactorial, no es blanco o negro, no es come menos y bajas de peso. El peso es un síntoma y tenemos que entender por qué tenemos ese síntoma. Hay que entenderlo y no atacarlo. Por un lado, el sobrepeso puede estar relacionado con muchos factores nutricionales y de metabolismo. De estos te hablo en mi programa Nutrición de la La Z. Por otro lado, el sobrepeso también puede estar relacionado con muchos factores emocionales y de estilo de vida que están íntimamente ligados con nuestros pensamientos, creencias y experiencias. Esos temas son los que trato en mi programa Enamórate de tu cuerpo. Mira, las mujeres sufrimos de una forma muy diferente este tema del sobrepeso. Aunque somos iguales, también somos muy diferentes, especialmente en este tema. Las mujeres lo sufrimos más por un tema cultural. El hombre puede ser como el oso, entre más feo, más hermoso. La mujer no. Pero algo en lo que sí somos iguales es que hombres y mujeres proyectamos nuestro lado oscuro con juicios, con prejuicios y hasta con odio contra quien tiene sobrepeso. Aquí tenemos que hacer un análisis muy profundo, porque ese odio habla mucho de quienes somos nosotros. Y también es un mensaje que nos dice hacia dónde debemos evolucionar como seres humanos, para ser dignos seres humanos. La realidad es que no sabemos cuánto debe pesar cada persona. Y creemos que, no sé, que debemos bajar 5 kilos o 10 kilos o 20 kilos. ¿Quién lo dice? Si la realidad es que ni la ciencia lo tiene claro. Las fotos que vemos de modelos con el supuesto cuerpo ideal representan el 5% de la población del mundo. Ese cuerpo no puede ser tomado como una regla. Debemos entender que esos cuerpos que calificamos como perfectos son una excepción. Pero las mujeres estamos, por cosas culturales, estamos presionadas para cumplir con esa regla. Esto ha creado una cultura de odio que nos ha llevado a odiar nuestro cuerpo porque no es supuestamente el cuerpo perfecto. Mira, el peso es un fenómeno que tiene que ver con la mente, con el cuerpo y con el corazón, con el alma, también con la cultura y con muchísimas cosas más. Todas las personas que, como yo, buscamos guiar a otros en este tema y buscamos ser verdaderos agentes de transformación, tenemos que sanar todas esas ideas y expandir nuestra visión para dejar de pensar de una forma tan primitiva en la que tratamos de guiar a las personas solo con una dieta nueva o con un nuevo ejercicio o con una nueva pastilla. El tema del sobrepeso se tiene que ver de forma holística. Esto quiere decir que debemos entender que somos cuerpo, mente y alma y no podemos cambiar nuestro cuerpo sin tomar en cuenta nuestra mente y nuestra alma. Lo que traemos cargando en nuestra mente y en nuestra alma muchas veces es más pesado que el sobrepeso que se refleja en el cuerpo. Cuando nos liberamos de ese peso de mente y de alma, nos liberamos del peso físico. Estoy convencida que si aprendemos a amarnos a nosotras y amar a los demás, independientemente del peso, sin juicio, sin todo, sin toda esa basura mental que traemos cargando, que la hemos aprendido de esta cultura de odio de la que te he estado hablando, si logramos eso vamos a poder sanar juntos el tema del sobrepeso y muchos temas más también. La solución al sobrepeso es el amor, amarte a ti misma. Es un tema que se resuelve si estás enamorada de tu cuerpo hoy, esté como esté tu cuerpo y a través de ese amor es que lo vas a poder llevar a la transformación. Soy Renata Rara Aspra, coach profesional en psicología de la alimentación de bienestar infinito. Gracias. 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 Gracias.